Míler, mi tal, pequeñidad, cobijando y madre, señor. Campanas que rean, que los rezan, ahí haces, cantan y lloran. Más es que prefieres que añoran, la ermita de mi corazón. Más es que prefieres que añoran, que los rezan, ahí haces, cantan y lloran. Ave María, ave María. 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 Amén. Amén.